Lo que pasa es que hay bastantes bonitos goles, acá se juega mucho más la pelota. Allá, si uno la tiene, una posibilidad, lo tratan de matar al tiro. Esa es la única posibilidad que hay. Veamos los goles, Pedro. ¿Qué le parece? Por favor, señor director, vamos a partir con el gol del campeón, con la fiesta de Calama. Con el gol anotado por González a los 42 minutos del primer tiempo. El partido era parejo, cuidaba la pelota Colo Colo, ahí está Hugo Bello. Es un pase a Juan González que estaba muy atento a esa posibilidad. Cuando un equipo especula, miren, González estaba ahí y corrió, de pronto se mueve. Justamente pensando en la posibilidad de que Bello se la pase a Morón, pero se la pasó a Juan González. Y de este modo entonces Comiloa comienza a festejar el título de campeón. ¡Qué publicazo hoy en Calama! Uno a cero le ganó Cobreloa a Colo Colo. El equipo Albo tuvo algunas llegadas en el segundo tiempo. El gato, Marios Benes, estuvo realmente notable. Fue figura en el partido. Y el árbitro don Víctor Ojeda, así como lo hace Romualdo Arpifilo o el señor César Coelho, los mundiales, tomó la pelota, se la quiso llevar como recuerdo para la casa. Suvenir, la pelota del título y Cobreloa inicia el festejo en Calama. Carnaval con diabladas y todo. Con vuelta olímpica y con camiseta tirada a la tribuna por el gran Marcelo Troviani. Para muchos, la figura del campeón. Ahí va Troviani a ceder este preciado trofeo de una final. Campeón del mundo hace dos años en México, en la altura mexicana. Campeón de Chile en la altura del Cobre de Calama. Y esta Unión Española, de la mano del señor Luis Santibáñez, se salvó de todo. Del descenso y de la liguilla de promoción. Porque le ganó rotundamente a Católica por 3 a 1. Dominaba la Unión Española cuando vino ese derechazo soberbio de David Elgueda para dejar el marcador 1 a 0. A los 5 minutos del segundo periodo, Jaime Ramírez, quien, con seguridad, nos atrevemos a decir que con seguridad, fue su último partido de Unión porque va al fútbol mexicano, venido en 250 mil dólares, Jaime Ramírez deja el marcador 2 a 0. Y a los 42 del segundo tiempo, este gol le vino a la postre de Peril, a la Unión Española para evitar cualquier problema con los números. Con los varios números que hoy eran muy calientes. Norberto Toledo deja el marcador 3 a 0. Una linda jugada colectiva. Y Lucas Tudor, con el último gol de la temporada en San Carlos de Apoquinto para Católica. Unión Española 3, Católica 1. No gana el tramo Católica, se salva Unión. Y estamos en Iquique. Este Iquique de gran campaña. Estuvo en la parte final del campeonato en el torneo de apertura. Y ahora está de nuevo peleando la liguilla de Copa Libertadores. Eduardo Díaz, apenas iniciado el encuentro, los dos minutos. El zurdo deja el marcador 1 a 0. Y luego, a todo oré. No a todo olé. A todo oré el equipo Iquiqueña. Con el peruano, aprovechando errores y dejando el marcador 2 a 0 a los 12 minutos de juego. Everton se recupera. ¿Cuántos momentos difíciles ha vivido Everton en estas últimas jornadas? Mario Sáenz, el marcador 1 a 2. 21 del primer tiempo. Y ya muy adentro en el partido, en pleno segundo periodo, Geofroy le comete en falta. Y aparece en definitiva Leonel Contreras tras el tiro libre de Geofroy para dejar el marcador igualado a 2. Me quedaba poco más de 15 minutos a Iquique para ganar este encuentro. Para ganar el tramo. Para clasificar limpiamente para la liguilla de Copa Libertadores y esperar entonces a la Universidad Católica el próximo miércoles. Los goles de oré fueron la receta de Iquique para ir a la liguilla. 3 a 2 el marcador a los 35 y 4 a 2 a los 45. Tres goles del peruano. Y en Valdivia hubo un momento difícil para el cuadro de de Leonel Herrera para los locales de uniforme blanco y rojo porque a los 10 minutos Carlos Sosa ponía en ventaja al equipo de Navarro. 1 a 0 el marcador y Valdivia no estaba absolutamente librado del descenso de la liguilla. Pero todo comenzó a arreglarse con Luis Marcoleta. El hermano Marcoleta como le dicen ahora en Valdivia luego de que se bautizara y profesa la fe bautista ese evangélico. Le dicen el hermano Marcoleta. 1 a 1 el marcador a los 12 minutos de juego y Erick Lecaros a los 22 minutos dejó el marcador 2 a 1 para los Valdivianos. Y a los 28 del segundo tiempo esa barra festejó aún más y esa bandera también creció porque el brasileño Cleber figura en el campeonato aprovecha esa floja resistencia del portero para dejar el marcador 3 a 1. arbitraje de Jorge Mazardo gran repechaje de Valdivia en las últimas fichas. Qué bien baila el samba el brasileño Cleber. La Serena con Alberto Quintano también está en liguilla de Copa Libertadores. Quinto en la tabla general del equipo serenense. Aparece De Luca no alcanza a conectar pero hace cortina perfecta para el pequeño cabello Héctor Cabello dejar el marcador 1 a 0 a las 32 del segundo tiempo. Alberto Quintano está feliz con la campaña de su equipo. Y faltan 4 para el final qué patada que le dan a De Luca. Tarjeta amarilla aplicada por el árbitro señor José María Muñoz de correcto desempeño en la cuarta región. El cielo estaba nublado 21 grados de temperatura hoy en esa zona tan turística y el brinco de siempre de De Luca para celebrar su gol número 18 juntoré goleadores del campeonato. Palestino despedida con honores con goles que es lo más importante. 4 a 0 le ganó a Concepción equipo que podía ir a la liguilla fíjense ustedes. A los 7 del segundo tiempo Carlos González a los 14 del segundo tiempo repitió Carlos González sale mal Bisama se confundió con el Peraca Pérez quien peinó al parecer un poco el balón y luego del gol de González Peraca Pérez a los 30 del segundo tiempo 3 a 0 y a los 32 Washington Castro linda goleada de Palestina 4 a 0 2 goles de González 1 de Pérez 1 de Castro que mal lo de Concepción en la despedida fue el campeón de la primera rueda el ganador del primer tramo este partido estuvo cargado de tensión tanto que hubo dos expulsados Arriaza y Pérez Fernando Pérez los dos del equipo de Guachipato Baeza 35 minutos del primer tiempo ponía a Guachipato en ventaja sobre O'Higgins arbitraje de Enrique Marín y O'Higgins estaba lleno del descenso pero jugando con 10 Guachipato aparece Juvenal Largas veterano goleador para dejar el marcador a 1 y un penal sancionado por el señor Marín muy bien ubicado ejecuta los 28 Mauro Meléndez va a poner las cifras 2 a 1 el gol era recibido con estupor en el estadio nacional y con alegría en el mineral del teniente en toda Rancagua en toda la sexta región imagínense ustedes como celebraban en Rancagua a los 37 del segundo tiempo el gol de Jorge Gómez para O'Higgins 3 Guachipato 1 y aquí está el drama de la U una hermosa jugada con Salgado Pedreros el centro podría haber jugado con Martínez pero eligió a Lobos la mano clarísima de Vázquez el penal la ejecución de Salgado tiene tres ofertas Salgado una de Cobresal otra de Unión Española en fin no sabe a dónde irse esta semana lo decide es el mejor goleador chileno del campeonato con 16 goles detrás del peruano Orell el argentino de Luca con 18 gran jugada de Martínez al minuto del segundo tiempo Salgado y Cobresal estaba ganando por 2 a 0 cuesta arriba el partido para la U la entrada de Vergara tonificó la delantera de la U entró Rojas también justamente entre los dos y entre Huerta y Acuña también entre los cuatro el gol de Vergara para el 1 a 2 a los 11 minutos del segundo tiempo y luego cuando el partido terminaba y cuando la U ya había perdido varias oportunidades para convertir y se habían producido algunas situaciones polémicas dentro del área de Cobresal hubo dos minutos de enormes expectativas porque la U luchó contra el reloj hasta el final luchó contra el cansancio y la impotencia tras este gol de Pérez al bate del segundo esa barra gritó hasta el final y así entonces hemos revisado todos los goles Pedro